3 de agosto 2011, 12 del mediodía, me levanto a las 5 y media de la mañana, llevo 167 kilómetros entre tramos de pista bastante malos para una moto como la mía de carretera y algunos tramos asfaltados, pero es que estos últimos 17 kilómetros han sido de lo más malo que he visto, porque está todo lleno de rodadas de tractor de estas que hay un bache cada 5 centímetros y así durante 17 kilómetros tragándome todo el polvo de los camiones que me adelantan a 30, 35 por hora yo yendo a 10, 15, como mucho, 20 por hora, por poder ir un poco más rápido pero sé que fijo, la amortiguación se me estropea el embrague cabeceando un poco, porque como tengo que ir en primera o en segunda y meter un poco punto muerto para, en la medida de lo posible, aplacar el impacto de los baches y que no se me estrope la moto, a su vez la temperatura del rayado sube mucho porque voy todo el tiempo, en primera o en segunda, hasta 5 de 6 incluso he llegado y 6 de 6 en algún momento, y ya os digo, estoy muy cansado y muy quemado de estos últimos 17 kilómetros, que han sido como si hubiera hecho 800 en asfalto del tirón o sea, una auténtica, para mí, una auténtica pasada y todavía me quedan 30 así hasta Tulum, según me ha dicho un camionero una mototrail aquí, creo que sufriría también bastante el que se lo haya hecho, a lo mejor me dirá que no, pero yo tengo mis dudas y espero llegar, Dios mediante, porque esto pa'lante o sea, esto pa'lante, para allá, para el este siempre para el este, con la sombra de la moto en el lado de valor como dicen los marinos y os aseguro que estos 17 kilómetros que he hecho, de los casi 10.000 que llevo ha sido lo más horroroso, espantoso y asqueroso que he visto pero estoy animado y con fuerzas fuerzas que tendré después de la siesta que me voy a echar para continuar hasta el curso bueno, un saludo amigos